Este es un agregado rápido al video original para mandarle saludos a diosa egipcia, una chica que me comentó el video de coloreando a Horus y me pidió que le mandara saludos, entonces aquí están. Muchísimas gracias por comentar los videos, por verlos, por compartirlos y también por suscribirse y pues seguirme en todas mis locuras. Si alguien más quiere que le mande saludos, díganmelo en los comentarios y con mucho gusto lo haré en el siguiente video. Entonces ahora sí, vamos al video original. Para el video de hoy voy a estar estrenando una nueva sección que se va a tratar de analizar las personalidades de distintos personajes, ya sea de mangas, programas de televisión, streaming, lo que se les ocurra. Y pues obviamente estoy abierta a sugerencias, si hay algún personaje en específico que les interese, que sea analizado, comentenmelo. Y yo con mucho gusto haré mi mejor esfuerzo pues para destasarlo de dentro hacia afuera. Pero esta vez voy a comenzar con cuatro de los personajes más importantes del manga Enid, de la autora coreana Mojito. Que la verdad es que traté de distanciarme un poquito de la trama, pero no pude. O sea, a final de cuentas tiene sus detalles buenos y también tiene sus detalles malos y no por los malos se van a cancelar los buenos. Así que dije pues posiblemente no lea a la continuación, que se va a publicar dentro de un mes. Pero pues prefiero quedarme con lo bueno que ha habido hasta ahora. Y creo que precisamente una de las mejores partes pues han sido los personajes, al menos los que nos mostraron durante la primera temporada. Y pues vamos a empezar. Y vamos a empezar con Osiris, que por supuesto es este personaje súper representativo de la mitología egipcia. Es por decirlo de algún modo el personaje principal, porque era el dios supremo de la Eneada. O el dios más impactante que llegaron a tener los egipcios en determinado momento. Y pues por lo mismo llevaba el título de el dios de la vida. Que en realidad no significaba que tuviera nada que ver con la vida en sí. O sea, con el alma, con la esencia humana, no. O sea, eso fue hasta su viaje al Duat, después de que Seth lo matara. Pero en realidad se le consideraba un dios dador de vida. O un dios representante de la vida, pues porque tenía que ver con el ciclo de las cosechas. Que pues ya sabemos que era una cosa bastante importante para las culturas antiguas. Porque pues sin las cosechas, pues se morían de hambre. Sobre todo en regiones tan áridas como lo es Egipto. Que dependía demasiado de las crecidas y bajadas del Nilo. Del nivel del Nilo. Él se consideraba que era el dios que hacía crecer estas cosechas. Y que permitía pues que los humanos tuvieran que comer. Así como Isis era la encargada de proteger las aguas del Nilo. Y pues de encargarse de que creciera o bajara su nivel. Y bueno, pues decir que en la mitología Osiris era un buen tipo. Un tipo bastante neutral. Cuyas acciones siempre tenían que ver en favor de la humanidad. O sea, él nunca se le pudo considerar un dios oscuro. Del mismo tipo que a Anubis. Que en realidad era un dios bastante sombrío. Aunque también muy admirado y respetado. Pero Osiris a pesar de que fue pues el primer resucitado. Por decirlo de algún modo dentro de la mitología egipcia. Precisamente con la ayuda de Anubis. Siempre fue un personaje bastante querido por el pueblo egipcio. A pesar de que en su mito pues Seth lo mata. Lo hace pedazos. Y a partir de ahí incluso en sus pinturas. Pues él empieza a colocar con la piel verde. Y en la postura de las momias. Ya saben, con los brazos cruzados sobre el pecho. Porque de hecho se considera que Osiris fue la primera momia. Entonces fue un gran, gran, gran honor para él. Porque pues ya sabemos que la vida después de la muerte dentro de la cultura egipcia. Era una cosa bárbara. O sea, era una creencia bastante importante para ellos. Como en otras religiones, por decir, en el catolicismo. Lo dice la creencia de la segunda venida de Jesucristo. Y esa clase de cosas. O sea, era... O sea, el mito de Osiris para ellos era igual de importante. Casi. Y bueno, pues Enid cumple un rol parecido. Pero mucho más oscuro. Y más villanesco. Que el que tuvo dentro de la mitología original. Porque Enid, pues obviamente la autora lo sigue considerando un líder. Lo sigue considerando una figura de autoridad. Que está por encima de los demás dioses. O sea, en realidad el dios supremo de la añada. Vendría siendo Ra o la diosa del sol. Pero aún así ella pues respetaba la opinión de Osiris. Porque estaba esta profecía que decía que el hijo de Nut y Gede iba a gobernar Egipto y así. Y pues de una forma o de otra. Y Osiris fue quien terminó ocupando el trono. Entonces pues incluso él tenía cierta influencia sobre Ra. Aunque es algo que la autora no ha revelado. Si Ra se deja mangonear. Simplemente por la emoción del momento. O sea, que quiere ver qué pasa y divertirse. O si Osiris pues sí llegó a tener cierto poder sobre ella. Y o sea, para hacer este video la verdad es que en la tarde me puse a anotar características de los personajes en mi pizarra. Que aquí está. Y otra característica que me vino a la mente tratándose de Osiris. Pues fue que es un personaje bastante carismático. O sea, es un líder carismático que mueve a las masas. Y les digo, bien, esto puede estar basado en su característica. Pues de que el pueblo egipcio en realidad lo adoraba. Pero puede ser que aquí en Enid pues simplemente la autora lo tomara como un rasgo interesante. Porque él también es bastante narcisista. Rayando casi en la sociopatía. Entonces pues una característica de estos individuos es precisamente que son bastante encantadores. Y tienen la habilidad de echarse a la persona que sea a la bolsa. Sin importar lo lista que sea. O sea, esta gente es manipuladora con su personalidad. A veces ni siquiera lo pueden estar haciendo a propósito. Sino que es algo que se les da de manera natural. Y de hecho Osiris lo muestra mucho cuando llega a enfrentar a Seth con el resto de los dioses. Entonces él demuestra la gran influencia que tiene sobre los otros dioses. Y que pues su palabra automáticamente es respetada por los demás. Porque incluso, es algo de lo que yo ya había hablado en los podcasts. Que hay un momento en el que Matt está dando su opinión. Y Osiris en vez de decir yo opino que o yo pienso que. A ella le dice tú estás diciendo que. Pero en realidad era una opinión de él. Y pues la pasó a labios de Maat que es la diosa de la justicia. Entonces a partir de ahí. Él se quitó responsabilidad de encima. Y la colocó sobre ella. Como para demostrar su postura en conjunto con la eneada. O sea, los volvió a todos parte de lo mismo. Mientras a Seth lo dejaba relegado. Como el villano que quería que los demás creyeran que es. Y esto habla de que también es un individuo muy 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 inteligente. Y bastante calculador. Y pues puede que la gente simplemente no se dé cuenta. Por esta gran admiración que le tienen. Porque pues incluso los dioses de la eneada. Lo respetaban demasiado. Al grado de que no cuestionaba ninguna actitud suya. A lo mejor las únicas que lo ponían en tela de juicio. Eran precisamente Ra y Segmet. Pero pues ellas tienen su propia agenda que seguir. Y pues rayo creo mientras se pueda divertir. Pues no le importa lo que pase con el resto de la eneada. Y Segmet es más o menos lo mismo. Porque en realidad no se sabe si está a favor o en contra de Seth. O a favor o en contra de Osiris. Entonces pues ellas están bastante al margen. De este juego de peones que maneja Osiris. Que de hecho él cumple con todas las características de la triada maligna. O de la triada oscura que componen a un villano. Que es el maquiavelismo. Que se puede interpretar como astucia. Muchísima astucia. Y la gran habilidad de conseguir todo lo que nos propongamos. El narcisismo. Pues que es tener una confianza exagerada. En cualquier cosa que nosotros hagamos. Creyéndonos muchas veces por encima de los demás. Y menospreciándolos. Y también la psicopatía. Que se explica por sí sola. Pero el punto con esta clase de personajes orientales. Ya sea en la cultura coreana. O en la cultura japonesa. Es que estos personajes que nosotros en occidente. Reconocemos tan fácilmente como un villano. Allá no lo son. O sea allá no son malvados. O sea no podemos estar esperando ahorita. Que Osiris vaya a recibir un castigo. Pues por todo lo que ha hecho. Muy posiblemente lleguemos al final de la trama. Si es que algún día pasa. Sin que él reciba ninguna clase de castigo. Por todo lo que ha provocado. Y de hecho. Podría interpretarse a lo mejor que su castigo sería. Pues nunca tener a Seth. Pero quién sabe. O sea es que ha tenido tantas oportunidades. De hacer con Seth lo que se le dé la gana. Que no creo que le duela. O sea no creo que le perjudique ni nada. A lo mejor sí le provoca un ataque de rabia. Pero él va a estar bien. O sea él lo va a superar rápido. A menos que pues que le pase otra cosa. No sé. Que la autora tenga otra cosa en mente. Pero pues usualmente en esta clase de tramas orientales. No puedes esperar que el personaje entre comillas villano sea castigado. O sea es muy ridículo pensar que va a pasar en algún momento. Porque pues las cosas allá no se manejan así. Aquí en occidente sí estamos muy acostumbrados a que en la trama se define muy bien quién es el bueno, quién es el malo, quién es el neutro, quién es el antihéroe. Y pues nos acostumbraron desde chiquitos a que el villano pues siempre es castigado. Ya sea en tramas de nuestros países natales. Por decir a mí en México me lo enseñaron las telenovelas. Y pues en Estados Unidos se maneja mucho con las películas de acción sobre todo. Que pues siempre tenemos al malo al final metiéndose en la explosión de una bomba, ¿no? O sea lo como un tigre o yo no sé qué le pasa. Pero pues siempre le termina pasando algo malo. Y en Oriente no, en serio. O sea ni siquiera piensen que le va a pasar algo malo. Para esa clase de personajes todos los días son buenos. Simplemente porque carecen de la capacidad para reconocer que están teniendo un día malo como una persona normal. Y bueno o sea esto lo habrán escuchado del concepto budista. De que el anhelo o el deseo es lo que causa el sufrimiento. Entonces en el caso de Osiris su anhelo por supuesto es tener a Seth. Pero pues hasta ahora no se le ha cumplido. Y posiblemente no se le cumpla por la maldición que Isis colocó sobre los cuatro hermanos. Entonces él es su única desesperación. Por supuesto viene de no poder cumplir su capricho de tener a Seth. Que de hecho él. Esta clase de personajes o esta clase de individuos te los puedes encontrar demasiado en puestos altos. En oficinas. O incluso no tan altos pero jefes. O sea siempre te vas a encontrar un jefe con las características de Osiris. Ya sea moderado. Si tienes suerte. O ya a un nivel bastante exagerado. Y pues usualmente es esta gente que te trata de hacer la vida imposible. Cuando ven que no te pueden mangonear como los demás. Porque usualmente pasa que siempre están los lamebotas. Los que saben reconocer que la persona pues no es tan buena como parece. Pero pues se lo pasan por el arco del triunfo con tal de obtener beneficios de esa persona. Y luego están las personas como Seth. Que le dejan ver en su cara. Que pues que saben que no es una santa paloma. Y es esa persona quien usualmente termina pagando el plato. O sea si esto fuera en verdad una oficina. A Seth lo habrían despedido hace mucho en serio. Y le habrían hecho cosas pues igual de malas que las que le han estado haciendo en toda la mangua. Y en ese sentido la autora si fue bastante lista al crearlo. Porque pueden trasladarlo les digo de la fantasía de la historia que ella creó. A personajes con los que nos topamos en la vida real todos los días. Entonces claro que puedes ver los detalles humanos en él. Y creo que esta es la parte interesante de un personaje como Osiris. Que él es el dios de la vida. La vida que tienen los hombres, los humanos. Y pues los humanos tienden al caos. Tienden a la destrucción y a la oscuridad. Más que a lo bueno, a lo blanco y a lo que es correcto. Entonces creo que Osiris es un gran representante de la raza humana. Por más que sea un dios. Y la verdad es que al comienzo del manga me caía muy mal. O sea no lo soportaba. Pero luego empezó a darme igual. Porque la verdad sí es un personaje bastante bien construido. Y da gusto a mí que escribo verlo. Porque en serio es un personaje bastante, bastante bueno dentro de sus características. Y ahorita soy completamente neutra. Estoy neutra en lo referente a él. Porque descubrí que hay otros personajes que me irritan muchísimo más. Y a él, sea villano, sea lo que sea, lo puedo respetar. Lo que no me ha pasado con otros personajes. Y de hecho yo como comenté en el último video de Enid que publiqué. Yo admiraba demasiado a Seth. Y por eso quería ver a Osiris recibiendo un castigo por todo lo que le ha hecho. Pero la verdad es que a estas alturas. No sé, o sea Seth perdió todo mi respeto. Entonces, o sea no sé. Me volteé, me cambié de bando. Me fui con Darth Vader. Y eso es lo que provocan personajes como Seth. Al menos a lectores como yo. Pero todavía no llegamos a él. Y de Osiris, en serio. En cuanto al lado romántico. Que tiene demasiadas fans. O sea hay gente que lo apoya. Pero creo que tiene que ver con esto. De que nosotras o nosotros como individuos. Nos enamoramos. O nos sentimos atraídos por lo que imaginamos. Que esa persona podría ser con nosotros. No por lo que realmente es. O por lo que vemos que ya es con nosotros. Entonces a él me parece muy gracioso. Y que hay gente que pues que quiere con él. O que lo quiere ver con Seth. Porque como que tiene la idea de que una vez se le cumple su capricho. Él va a sacar este lado bondadoso. Perfecto, lindo, tierno, dulce. Que no existe. O sea no existe. Y pues por decir. Si tú como mujer estás atraída por un hombre como Osiris. Con la esperanza de. Ay es que el día que se enamore de mí. El día que estemos juntos. Él va a cambiar. Va a mostrar su lado amable. Pues la verdad es que no. Y la verdad es que muy posiblemente te estés metiendo en un problemón. Porque esta clase de personajes. O de personas. Pues tienden a utilizar a la otra gente. Entonces si tú estás lista para ser utilizada. O utilizado. Porque también hay muchas mujeres que son como Osiris. Pues está bien. No sé así. Si es tu decisión está bien. Pero si estás esperando otra cosa de una relación así. Como de es que yo voy a conseguir que cambie. Pues no. O sea no tengas esperanzas en eso. Porque es como el cliché de la serie. Ese adolescente de Estados Unidos. ¿No? Del chico malo que conoce a la chica buena. Y ella lo consigue cambiar. Para convertirlo en la mejor versión de sí. O sea pero no es cierto. Eso nunca pasa en la vida real. O sea no crean que es cierto. Y pues por supuesto no va a pasar en Enid. Pues a menos que la autora se ponga un poco loca. Que yo en realidad. Ahí ya no puedo decir absolutamente nada. Y bueno eso es todo lo que tengo que decir sobre Osiris. Que se ganó una pizca de mi respeto. En serio. Pero muy chiquita. O sea un grano de arena. Y pues solamente porque es un personaje muy bien hecho. O sea. Y pues ahora nos vamos con Santa Isis. Con Isis. En serio mi personaje femenino favorito. La adoro. La quiero ver ganar. La quiero ver triunfar. Si se va a vengar de Seth. Mira por favor dale una patada en la entrepierna. De mi parte. Pero bueno. O sea no es que le esté tirando hate a Seth. O a lo mejor sí. No sé. Todavía lo quiero. Todavía es mi bebé. Pero la verdad es que me tiene bastante decepcionada. Y pues estoy sacando traumas en este video. O sea permítanmelo por favor. Que no puedo pagar una terapia real. Salud mental gratis para todos México. Por favor. Pero bueno. Isis en la mitología egipcia real. Pues obviamente era la esposa de Osiris. Era la diosa de la magia. Y era una mujer increíble. Bastante poderosa. Y bastante lista. O sea si nosotras como mujeres necesitamos modelos a seguir. Creo que Isis sería una candidata bastante estupenda. Porque yo de hecho como autora y como lectora siempre me quejo de que no hay buenos personajes femeninos que nos puedan inspirar a nosotras a admirarlos. Pero Isis lo es en serio. Tanto en Enid como en la mitología real. Y bueno. O sea que tan impresionante fue. Que en ella se basó el culto a la Virgen María. Porque fue Isis la que empezó con este. Con esta característica de ser la madre o la diosa. Que llevaba al niño a cuestas. Que pues en la mitología egipcia es Horus. Y en el catolicismo pues es Jesús. Y de hecho cuando llegó pues el catolicismo a Egipto. Pues como saben. O sea como pasó aquí también en México. Quisieron tomar las creencias de los nativos. Y mezclarlas con esta nueva religión. Salida de Roma. Pues para convertir a la gente más fácil. Y esto fue lo que pasó con Isis. Que es una de las pocas diosas negras. Que han obtenido tanto reconocimiento a nivel mundial. Pero pues obviamente con el pasar de las épocas. Pues se fue convirtiendo en diferentes versiones de ella. Y varias representaciones de María están basadas en ella. Y pues ella como les digo. Su rol era el de la esposa. O sea al principio su único papel era ser la esposa de Osiris. Que quedó de luto después de que Seth pues matara a su esposo. Y lo despedazara. Entonces ella movida por este dolor tan fuerte. Se dedicó a buscar todos los pedazos de Osiris diseminados por Egipto. Y se dice que los encontró todos. Menos una parte. Que en serio mereces vivir sin eso Osiris. En serio. En serio. Pero pues Mojito lo dejó con ella. Entonces pues ya sabemos para qué la va a usar dentro de algunos capítulos. Y vuelve la amargura. En serio lo siento mucho. Y pues parte importante de su mito. También es precisamente esto. De que consigue reanimar a Osiris. Pues por un día. Y en ese día pues aprovechan y conciben a Horus. Que va a ser el dios vengador. De lo que Seth le hizo a su padre. Y también otra parte importante del mito de Isis. Que en realidad no se considera el mito de Isis. Sino el mito de Horus. O el mito de Osiris. Porque ella como tal. Pues no tiene uno. Sino que en el de los otros dioses. Pues viene siendo como un personaje secundario. Bastante relevante. Pues es esta protección que siempre le brindó a su hijo. Porque en serio. O sea. No puede haber una madre más abnegada. Que Isis protegiendo a su hijo. Hasta que por fin llegó el momento. De combatir a Seth. Que de hecho también. O sea Horus se lo va cortándole la cabeza por accidente. Pero bueno. Entonces dentro de la mitología original. Ella siempre fue una guardiana. Una madre y una protectora. Que de hecho creo que la autora también ha hecho un trabajo muy bueno. Representándolo. Sobre todo en esta huida a través de todo Egipto. Pues donde se le ve conviviendo con sus mujeres. Porque ella a diferencia de otros dioses. Siempre se quedó ahí para proteger a los miembros de su culto. Y fueron estas mujeres quienes tomaron la decisión de proteger a Isis. Y a Horus. Porque sabían que ella era la única salvación posible de Egipto. Entonces creo que este es un arco de los más bonitos. De los más impresionantes de todo Enid. Y la verdad es que su historia duele demasiado. Y todo el bashing que estuvo recibiendo después del juicio de Seth. La verdad es que no creo que se lo merezca. O sea ella ha vivido siglos. De persecución, de oscuridad, de muerte, de destrucción. O sea ha visto a sus hijos. O a sus hijas siendo masacradas por los esbirros de Seth. Que por si fuera poco pues trató de propasarse con ella. Le intentó matar un montón de veces. O sea prácticamente le echó la culpa de que todo lo que estaba pasando en Egipto era por ella. Y sí o sea este momento donde lo vio con Osiris. O sea ella pudo defenderlo, pudo intervenir, claro que sí. Pero creo que pues o sea los dioses en algún momento se humanizaron demasiado. Y pues por eso tienen permiso de cometer errores humanos. Entonces yo creo que a ella le ganó demasiado el shock. Y por eso no pudo hacer nada. Entonces claro que tiene ese porcentaje de culpa. Pero no es mayor que el de Osiris, el de Seth o el de Nephthys. Incluso otros dioses. Y creo que ella ya ha pagado con muchas lágrimas y sangre ese error. Entonces ella sí por supuesto que tiene mi perdón como lectora. De hecho yo nunca la odié, siempre la he admirado mucho. Y es un personaje que me gusta demasiado. Porque aparte vino a representar a la mujer traicionada. Entonces a ella la podemos trasladar al mundo real. Por decir una mujer que tiene la vida perfecta. Con el marido perfecto, con la familia perfecta. Y de pronto descubre que este marido perfecto no lo es tanto. Que le puso los cuernos y no solo eso. Sino también con su hermana. Entonces todo su mundo glorioso. Se viene abajo como un castillo de neypes. Entonces yo también puedo entender que para ella fuera un golpe demasiado brutal. Porque aparte creo que Seth era su hermanito. Y se querían. Y así de pronto viene y descubre que atrás de todo lo que ha creído por años. Pues está este secreto oscuro y muy horrible. Entonces en serio yo entiendo. Pues o sea todo lo que ha hecho hasta el momento. Sí, sí es perfectamente comprensible. Al menos desde mi punto de vista. Y yo en serio a ella lo que le admiro demasiado es que se quedara a ver por los humanos. Porque ningún otro dios lo hizo. O sea ella fue la única que a pesar de correr peligro pues siguió dando la cara por los suyos. Que en el mito de Isis ella sí, o sea era una diosa furiosa. Que también pues tenía sus accesos de rabia. Pero era muy justa. Entonces si cometía un error pues hacía todo lo posible por solucionarlo. Pero no sé si en determinado momento pues lo vaya a ser dentro de la trama. Pero pues al menos en la mitología real ella era muy dada a ser bastante justa. Y pues también en determinado momento dentro de la mitología real. A ella se le consideró con un poder tan tan grande. Que cualquier cosa que ella pensara sobre el destino de un hombre o incluso de otro dios. Pues ella también lo podía influenciar. Entonces por decir si Isis pensara que todo lo que ha pasado hasta el momento pues nunca ocurrió. Ella tendría el poder de borrarlo. No sé si la autora en determinado momento vaya a usar esa carta. Porque pues se ve por decir en la contienda de Horus con Zed cuando están en el Nilo. Ella se da cuenta de que tiene un poder demasiado grande. Pero es su propia maldición la que impide que lo pueda usar con libertad. Entonces no sé si en determinado momento pues vaya a ser la solución a todo lo que ha estado pasando. Que yo espero que sí. Porque o sea ya basta de tanto esto que hemos estado viendo por favor. Y sí claro o sea su relación con la cultura griega también es bastante notoria. O sea que ya saben el tipo innombrable en serie ahorita que... Pues sí lo más probable es que sea de origen griego. O sea hasta el dibujo inicial nos lo sugiere que es griego. Y también yo creo que es Serapis. Y sí porque tenía una relación bastante profunda con Isis. Entonces pues que aparecieran juntos pues tiene un significado muy grande. Pero sí ella al final terminó sobrepasando a su esposo. Y convirtiéndose en la diosa más representativa de todo Egipto. A pesar de que fuera una mujer que pues en Egipto sí se les daba su lugar correspondiente. Y con mucho respeto. Y pues ahora nos vamos con Neptis. Pero de ella la verdad es que dentro de la trama pues no puedo hablar demasiado. Entonces pues a ver qué sale. Y bueno pues como todos saben ella era la diosa de la paz, de la armonía. Y pues en la mitología egipcia también era una diosa con tintes oscuros. Como Hathor, como Nut. Y también se le llegó a considerar como la diosa... Como una diosa mortuoria que participaba pues en estos ritos también. Pero en realidad en ese sentido pues las más mortuorias eran Hathor y Nut. Porque incluso sus imágenes se tallaban en los ataúdes egipcios y así ¿no? Pero bueno, Neptis. Que primero vamos a hablar de la Neptis del espejo. Que yo creo que ella por lo que está atrapada dentro del espejo es porque en determinado momento llegó a representar un peligro muy grande para Osiris. Entonces porque no creo que él la pudiera engañar igual que a los demás. Entonces yo pienso que Osiris la atrapó con ayuda de Hathor. Pues para evitarse un bache porque se ve que ella está atrapada desde muchísimo antes de iniciar la trama. O sea ella está como atrapada desde la fundación de Egipto o algo así. Y es una cosa bastante extraña porque ya no hemos tenido noticias de ella ni nada. Y ese es un bache en la trama bastante extraño. Y como les comentaba en el podcast. Ella comparada a su versión clon. Es una diosa bastante serena, bastante tranquila. Porque incluso consigue calmar los nervios de Horus cuando él queda atrapado en el espejo. Y ella consigue darle información, no entra en pánico, sí llora pero no es tan desesperado como la Neftis clon. Y la verdad es que ella es un personaje bastante agradable que ojalá vuelva a verse en determinado momento. Y que ayude a contrarrestar tanta porquería que han hecho otros personajes dentro de la trama. Y precisamente ahora vamos con la Neftis clon. Que es todo lo contrario de la Neftis atrapada. Porque es un mar de lágrimas, es bastante emocional. O sea, siempre está metiendo la pata, le guste o no. O sea, sea su intención o no. Y pues ella desde el principio jugó la carta de la traidora. Y la manipulada, no tan solo por Osiris y por su actitud. Ahora mismo estoy pensando, digo, pero es que ¿por qué le dijo la verdad a Isis? O sea, fue parte del juego de Osiris. O sea, fue un movimiento que él planeó o simplemente se le salió de las manos a ella. En este rol súper emocional que ya ella misma ya no pudo seguir soportando engañar a su hermana o a la que cree que es su hermana. O sea, no sé, no sé por qué le tuvo que decir la verdad y provocar todo lo que pasó. Pero luego aparte este rol que tiene dentro del juicio de Seth, que también he estado pensando mucho en eso. Y cuando aparece y pues revela ante los dioses que Seth estaba muy enojado pues porque le pusieron los cuernos. Y Ra va y le pregunta, le dice, ¿quién dice que tienes que ser exclusiva de un solo hombre? Y pues ya no, o sea, tan solo con eso, pues también nos estaba dejando ver todo lo que va a pasar. O sea, ¿quién dice que se tiene que ser exclusivo de Horus? O sea, y creo que ese fue el rol más significativo que tuvo dentro de esa parte de la trama. A la par de la maldición del brazalete, que también es una cosa que tienen que explicar. Pero pues más allá no hemos visto nada de ella y ahorita posiblemente vaya a ser torturada por Hathor o algo así. Y pues eso es todo sobre Neftis. Que en la mitología real la verdad es que sí se le consideraba como la esposa de Seth. Una esposa bastante considerada con él. Porque incluso llegaron a erigirles templos juntos y así. Pero también se le consideraba la segunda esposa de Osiris. O sea, Isis era su esposa en la Tierra y ella podía ser su esposa en la muerte. Y pues también fue la notriza de Horus. Entonces pues era como Isis oscura, Isis luminosa por así decirlo. Y aparte pues las dos eran gemelas. Pero bueno, ahora sí, ya es todo sobre Neftis. Y para más información pues el podcast que también habló de ella. Y pues nos pasamos a este personaje que la verdad es que, o sea, te perdía el respeto. O sea, yo te respetaba, te admiraba demasiado y te perdía el respeto. O sea, como un político. No, pero no es cierto, estoy mintiendo. Yo no creo en políticos, nunca he creído en políticos. Pero bueno, Seth. O sea, pelirrojo, dios del desierto, dios de la guerra. Y bueno, aquí pues con él vamos a empezar a hablar, ¿no? Que es el personaje más... Ay Dios, es que esto me gana la risa por todos los cielos. Pero bueno, o sea, Seth. Con su color rojo. Que, o sea, sí. O sea, el dios creo que sí se consideraba que era pelirrojo. Y para los egipcios en determinado momento pues era un color que podía representar tanto la buena fortuna como la mala fortuna. Entonces, en determinado momento, ser pelirrojo se consideró de mala suerte para las personas. Y en otros momentos pues también se consideró como una bendición de los dioses. De hecho, hubo un Ramsés. Si es que no me estoy equivocando. O un faraón. Que pues nació pelirrojo. Y pues a él lo consideraron bendecido por los dioses. Pues nada más por esto, ¿no? Y decían que era muy bueno en todo lo que hacía. Pues precisamente por este color de cabello que tenía. Pero para Seth, o sea, sí, claro que ha representado un montón de mala suerte. Y no sé si haya sido accidental. O si haya sido a propósito que la autora lo plasmó así en la segunda temporada. Cuando lo estamos viendo pues perseguido precisamente por estos colores. Pero pues ya vimos que se cambió el color del pelo y no le sirvió de absolutamente nada. Entonces posiblemente fue accidental. Pero bueno, el tema en realidad aquí es que ese rojo también significa calor. Y bueno, Seth, o sea, es que tiene una personalidad tan, 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 tan caliente. Que simplemente es incapaz de pensar con la cabeza fría. O sea, su modus operandi es... Ya se me pasó la idea por la cabeza. Ahorita mismo la hago. O sea, ahorita, ahorita, ahorita. Y le pueden decir, no, o sea, oye, espérate, medítalo, piénsalo, considéralo. Amiga, date cuenta, por favor. Y no, o sea, él se lanza directo a la acción. O sea, de cabeza. No lo piensa. No lo medita. No crea planes. Y, o sea, hasta ahorita sí me estoy preguntando. ¿Por qué demonios eras el dios de la guerra? O sea, ¿y por qué ganaste tantas batallas? O sea, ahorita sí estoy así como de... O sea, Osiris te hizo ganar. O sea, entonces sí tenía razón cuando le dijo, yo te hice lo que tú eres. Porque la verdad es que el set que tenemos ahorita... Si digo, amigo, en serio. O sea, porque todo, 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 todo le sale mal. O sea, todo, absolutamente todo. Pero no sé hasta qué punto esto sea parte de su viaje, de su desarrollo como personaje. Porque, pues, como sabemos, o sea, todo héroe, entre comillas, pues tiene un punto de partida. Que yo creo, el de él fue precisamente ser desterrado. Y ahora él mismo tiene que crecer como individuo arrancado de su zona de confort. O sea, es la trama del héroe que hemos visto un millón de veces en un millón de tramas. Pero aplicada a él, convertido en semidios. Entonces, no sé, o sea, si sea injusto decir que, pues, siempre mete a la pata. Pero, pues, es lo que hemos estado viendo. Y sería bueno decir, oye, ya aprendió. Ya aprendió de su error 1, de su error 2, de su error 3. Pero no. O sea, tal vez faltan como 15.000 errores. O sea, porque no se ve que tenga futuro. En esto de ver las cosas en las que mete la pata. O sea, yo obviamente quiero usar otra palabra, pero pues no puedo. Y él, otra característica que tiene, en serio. Y por favor, no piensen que lo odio, ni que le estoy tirando hate, ni nada de eso. No, o sea, él en verdad fue uno de mis personajes favoritos. Ahorita misma estoy muy dolida con él. Y con sus circunstancias y con todo lo que le pasa. O sea, entonces la verdad es que estoy enojada con la trama. Y, pues, obviamente estoy proyectando ese coraje hacia él, hacia su figura. Pero no lo odio, ni nada de eso. O sea, sigo teniendo fe en él. Quiero seguir teniendo fe en él. Necesito creer en ti. Pues, porque los humanos por naturaleza necesitamos creer en algo. Pues, para sobrevivir en este mundo tan horrible, ¿no? Y él, otra característica que tiene, es que es muy fácil de manipular. O sea, él, todo el mundo lo manipula. Precisamente porque él tiene esta característica de que no piensa las cosas antes de hacerlas. O sea, no es como una persona normal que llega perenganito y te dice Oye, mira, mete la mano en esta guillotina y vas a ver que va a pasar algo muy mágico. O sea, tú por lógica piensas, meto la mano ahí, pues me va a cortar la mano. Él no. O sea, él así, ay sí, vamos. O sea, y lo hace, o sea, mete la mano ahí. Porque ya le pasó con Osiris, le pasó con Cermet, le pasó con medio mundo. O sea, ¿me entienden? Y nada más no aprende. O sea, una característica humana es precisamente esto. Que nosotros recordamos las malas experiencias más que las buenas. Precisamente para nunca volver a repetirlas. O sea, está en nuestra naturaleza evitar el daño lo más que se pueda. Pero él nada más no. O sea, él no. O sea, todavía le faltan un montón de peripecias para empezar a aprender. Y creo que todavía cuando ya puedas decir, ah, ya, ya, por fin, ya aprendió. Pues la va a embarrar otra vez. No, porque hasta los spoilers nos lo dijeron. O sea, ya cuando por fin tenga esta relación estable con Horus, que Horus le pueda dar. Pues todo lo que estoy esperando por años, se va a enojar y le va a sacar el ojo. O sea, y se va a ir. O sea, tal cual. Así como de, ah, bueno, ya. O sea, es que no puedo con la risa, Dios mío. O sea, no sé, o sea, me estoy riendo para no llorar. Y en serio estoy partida de la risa aquí, Dios mío. Pero, o sea, es que es una característica bastante profunda en él. No sé si será a propósito. O sea, tú como autor creas tu personaje y pues le das características. Entonces yo por decir a mis personajes les pongo ahí muy listo o ansioso. O no sé, no sé si este autor habrá dicho. Pues siempre mete la pata, o sea, en su listado de características. O sea, porque como que sí es bastante notorio, ¿saben? Pero por supuesto que es permisible. Por supuesto que es válido. Por supuesto que, que, o sea, es que tiene que aprender. En algún momento tiene que aprender. Incluso si no lo llega a hacer, pues hay otros personajes que justificarían. Todo este desarrollo de trama que hemos tenido hasta el momento. O sea, si Zed no aprende, Horus va a aprender. Creo, mínimo, no sé. Y otra característica que tiene es que él no es un traidor. O sea, él no apuñala por la espalda. Él es bastante directo. Su actuar siempre viene bastante de frente. Y creo que esto también coopera a que sea un personaje tan manipulable por los demás. Porque él espera que los demás le paguen con la misma moneda. Que sean honestos, directos con él. Y por supuesto que no. O sea, no. O sea, los otros personajes pues van siempre por la espalda. Y es algo que él nada más no aprende. O sea, le pasó con Osiris cuando él llega. Él lo encara y le dice así que te metiste con mi esposa. Y todavía se sienta a tomar vino con él. Y obviamente Osiris sabía que esto iba a pasar. Y por eso tenía preparada esa copa de vino. Bueno, entonces pues hasta cierto punto sí se puede decir que es un personaje bastante inocente. Y bastante vulnerable en su proceder respecto a otros personajes. Porque es también bastante inmaduro. O sea, puede llegar a ser hasta infantil en su actuar. Sí, da la impresión de que puede ser responsable o algo así. Pero la verdad es que sí. O sea, se nota que es un personaje inmaduro. O sea, es bastante inmaduro. Pero una característica no anula a las demás. Entonces así como es infantil también puede ser agarrido, inteligente, fuerte. Puede ser decidido. O sea, que es inmaduro no lo descalifica para ser otra clase de personaje. Y también creo que su dolor comparado con Isis. Que podría considerarse su contraparte protagónica aparte de Horus. Porque Horus está muy aparte. Que ya sabemos que él no tiene nada de desarrollo. Entonces pues el peso de la trama en realidad no recae sobre él ahora mismo. O sea, recae sobre la Isis inconsciente. Pero es que Isis, con todo y que Seth la persiguió por medio mundo tratando de hacerle daño. Ella fue capaz de proteger lo que ella amaba. Que siempre fue Horus a sus mujeres. Y el recuerdo de Osiris. Entonces yo creo que Seth también viéndola a ella ahora mismo. Pues se da cuenta de que cometió demasiados errores. Y de que a pesar de que trató de hacerse el fuerte. Tomando todas estas pésimas decisiones. Pues no le sirvió de absolutamente nada. Y pues la verdadera fuerza la vemos en ella. Que fue ella la que se quedó a combatir. Y a proteger. Y volvió a dar la cara. O sea, yo creo que si Seth ha tenido un enemigo bastante digno. Ha sido ella, no Horus. Horus vendría siendo digno en lo físico, creo. Y aparte él lo hace obligado. Pero pues Isis es un verdadero enemigo. Pero a estas alturas no creo que se les pueda seguir considerando así. Y que sí, por supuesto. O sea, Seth lamentablemente es un personaje creado para ser usado. O sea, es un personaje hecho para que otros se diviertan con él. Entonces, no puedes esperar. Les digo, o sea, que los otros personajes que le han estado haciendo cosas vayan a recibir un castigo. Porque no va a pasar. O sea, ellos están ahí para disfrutar a raíz de él. O sea, Seth es un bufón. O sea, es como la pelotita que se van pasando por ahí, ¿saben? Y pateándola y aventándola y tirándola y escupiéndole. O sea, su función es esa, desgraciadamente. O sea, y mucha gente lo quiere ver como una lección de vida para él. Pero, no, por favor. O sea, es que hasta al más bajo de tus personajes le debes dejar un poquito de dignidad. Y creo que a él se la han quitado toda. Prácticamente desde el comienzo. Desde que Osiris le dijo, tú no serías nada sin mí. Y eso es lo que duele. O sea, precisamente ahorita que lo estoy diciendo es lo que me duele de él. O sea, porque sí, provocó demasiado daño. Pero hay otras formas de aleccionarlo. Y si se dan cuenta, o sea, estas supuestas enseñanzas que le están dando los personajes que se propasan con él. Como Osiris, como el otro tipo, que no voy a decir su nombre. Pues ellos son los que se divierten. O sea, ellos disfrutan. Y Seth no se da cuenta de nada. O sea, no entiende nada. Y así, creo que eso es, bueno. O sea, es que no, tampoco es algo en lo que quiero entrar demasiado, la verdad. Porque como ya dije, pues hay lectores que lo disfrutan. Y habemos otros que ya tenemos una herida en la palma de las manos por enterrarnos las uñas. Así que, pues bueno. Y pues sí, o sea, es que esto también nos lleva al punto de que él no desconfía de absolutamente nadie. O sea, a lo mejor la única persona de la que ha desconfiado un poquito es de Horus. Que no debería ser, porque Horus es la única persona que tiene buenas intenciones con él. Y hasta eso, porque pues no sabemos si el Horus que tenemos ahorita está siendo manipulado por el espejo de Hathor. Entonces, pues habría que ver qué pasa en ese sentido. Porque tampoco voy a decir que Horus es una santa paloma. Porque pues ni sabemos. O sea, ni siquiera tiene desarrollo de personaje. Como para decir, ay sí, él es tan perfecto. Pues porque no sabemos nada de él. Pero yo creo que la parte importante de Zed, si se le puede decir así, es que ahorita tiene que sumergirse en el lodo. O sea, tiene que acabar hiper bajo. Precisamente para que llegue Horus y lo pueda sacar de ahí. Pero es que también, o sea, no es trabajo de Horus hacerlo. O sea, y si Zed lo hace por sí mismo, pues qué bueno. O sea, porque por fin va a estar actuando él por sí mismo. O sea, no se va a estar dejando manipular por los demás. Pero por cómo están las cosas y por lo que hemos visto. Pues posiblemente sea Horus el que tenga que llegar a meterse a la porquería tras él. Y pues darle la oportunidad de salir de ahí. Y pues obviamente Zed se lo va a pagar increíblemente bien, pues sacándole el ojo, ¿no? Pero él es un personaje que duele. Es un personaje que duele demasiado desde las raíces de su construcción. Entonces pues la verdad es que ni siquiera se le puede criticar. Porque es un personaje bastante vulnerable. A pesar de que también sea bastante fuerte. Y yo no sé en qué vaya a terminar esto para él, en serio. Porque después de que se vaya, o sea, él está terco en que se va a ir. Y dicen que a la barca de Ra, pues también dicen que va a regresar a recuperar a Horus. Pero es que la verdad, o sea, lo veo tan 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 improbable. Ay, que miren, en serio. O sea, dicen, dicen que la autora prometió un final feliz. Pero la última vez que habló de un final feliz yo acabé toda traumada. Entonces pues la verdad ahorita ya no sé ni qué pensar. Pero les digo, sí, siendo un personaje que merece respeto. Si no de su propia trama, sí de los lectores. Sí, se convirtió en un personaje bastante amargo para mí. No sé si voy a seguir de su lado. Ahorita mismo estoy del lado de Isis y de Horus. Y quiero ver qué pasa con ellos. Y pues por ende voy a terminar viendo qué pasa con Zed. Y bueno, o sea, eso es todo lo que tengo que decir sobre este análisis de personajes. Que espero que no haya estado demasiado confuso. Fue mi primer día, otra vez. Y bueno, si les ha gustado, por favor suscríbanse, compartan. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Gracias!